Creo que a día de hoy muchas personas amamos esa idea de que el trabajo sea algo más que una fuente de dinero. Y es que, teniendo en cuenta que vamos a dedicarle muy buena parte de nuestra vida, si sólo es dinero, si sólo es producir, si sólo es cumplir, digamos que estamos restando una oportunidad de significado en nuestra vida, porque en el fondo muy probablemente estaremos deseando que lleguen las vacaciones, que llegue el fin de semana para librarnos de él. Es decir, estamos deseando librarnos de una parte de nuestra vida. Y por eso yo hoy estoy convencida de que muchos de vosotros, porque me habéis enviado preguntas a ese respecto, queremos que el trabajo sea algo a través de lo cual podamos crecer. Y por eso me gustaría enfocar el tema de este vídeo desde la perspectiva de cómo encontrar tu vocación, cómo encontrar tu trabajo ideal. Y lo voy a hacer a través de unas preguntas que también me servieron para orientarme, ya que yo también me encontré en ese dilema de no saber bien qué hacer. Estudié una carrera, pero luego me di cuenta de que no era exactamente lo que quería. Y las cosas se volvieron bastante turbias en el sentido de no saber bien ver con claridad hacia dónde podía dirigirme entonces. Pero sinceramente, quizás siempre lo supe un poco, sólo que tenía miedo. Tenía la sensación de no ser capaz. Tenía inseguridad. Lo que me gustaría que prevaleciese en este vídeo es la idea de que entiendas que si te libras bastante de tu inseguridad, es más probable que encuentres lo que quieres. Bien, y es que una de las preguntas más importantes a la hora de empezar a alumbrar camino es ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Si tienes claras tus prioridades, ahí todo se empieza a ordenar mejor. Por ejemplo, ¿tu prioridad es disponer de mucho tiempo libre? ¿O tu prioridad es sentir que te desarrollas a través de tu trabajo? ¿O tu prioridad es tu familia? ¿O tu prioridad es ganar dinero? ¿O tu prioridad es ser independiente? Ahí cada persona es un mundo con sus propias prioridades. Por ejemplo, a mí me encanta la idea de gestionarme a mí misma. O sea, amo la idea de que yo pueda regular mis tiempos, porque como ya sabéis, soy una persona sensible. Por tanto, a veces es un poco impredecible cómo me pueda sentir en función de ciertos acontecimientos. Hay cosas que me pueden afectar mucho, me dejan cao. Prefiero descansar ese día y trabajar doble el día siguiente, cosa que no puedes hacer un trabajo normal. Tienes que ir siempre allí. Por tanto, si voy a trabajar ese día que estoy muy desgastada, me desgasto más. Y al día siguiente soy más trapo todavía. Es decir, en realidad mi prioridad es mi salud física y mental. Por tanto, la autogestión me ayuda a proteger esa prioridad. Otra pregunta importante. ¿Cómo te gusta que sea tu día a día? O más bien, ¿cómo te gustaría que fuese tu día a día? Porque en cómo te gusta quizás estás condicionado por lo que tienes y cómo vives ahora. A mí me gustaría un poco que fueses a tu ideal. Y te atrevieses a imaginar realmente cuál sería tu día a día perfecto. A mí esto me ayudó, obviamente, ver a muchas personas que tenían un tipo de vida que a mí me gustaba. Y no tiene por qué ser necesariamente la vida perfecta de nadie. Simplemente que veas que algo conecta contigo. Me apasionó siempre la idea de ver cómo muchas personas integran el trabajo como parte natural de su vida. No es, ahora me levanto, corto aquí, voy a trabajar, corto, ocio, corto, familia, corto. Pero no, esos cortes en la vida a mí no me gustan. A mí me gusta que la vida sea un todo unido. Por tanto, me gusta que mi trabajo sea algo tan natural, tan parte de mi vida, que no sienta casi que es un trabajo. Claro, este es mi ejemplo. Pero a lo mejor en tu ideal de vida lo que quieres es tener un trabajo en el que te diga lo que tienes que hacer. E ir, por ejemplo, tus horas. O buscas mucha estabilidad, buscas tranquilidad. Esto es muy personal. Seguimos con preguntas fundamentales a un nivel bastante profundo sobre tu propia autopercepción. Y es ¿cómo te ves? Como nos vemos muchas veces está forjado a raíz de nuestras experiencias. Y eso puede ser muy limitante. Por ejemplo, tú puedes verte como una persona que tiene X cualidades y X defectos. Pero muchas veces es porque las experiencias te lo han hecho ver así. Pero quizás podrías verte de otra manera. Por ejemplo, imagínate que has tenido muchas experiencias en los trabajos en los que nunca has podido o nunca se dieron las circunstancias para que tú pudieras ejercer de líder. Pero en cambio, en algún momento de tu vida se da que pasa algo que sí tienes la oportunidad de ejercer como líder. Y si te da bien porque es algo que te gusta o te entusiasmaba lo suficiente. Y entonces dices, ostras, yo pensaba que no tenía capacidad de líder. Pero sí la tenía. Solo tenía que estar, digamos, que en el lugar adecuado. Entonces es muy importante. Respóndete a cómo te ves. Y luego planteate si cómo te ves es cómo te gustaría verte. Ya conté en otro vídeo que yo tuve bastantes malas experiencias en el trabajo. Entonces yo muchas veces me vi como una persona insegura e incapaz. Pero yo nunca lo sentí dentro de mí. Yo siempre pensé que realmente podría hacer las cosas muy bien. Pero digamos que necesitaba otros estímulos. Recuerda que lo más importante, aparte de cómo te ves, es luego recoger eso y pensar. Vale, esto es cómo me veo. Pero cómo me gustaría ser. Cómo me gustaría verme. Y esta es la clave. Porque es lo que quieres traer a tu vida. Así que después de contestar a estas preguntas más generales ya podemos irnos un poquito más a lo concreto. ¿Qué tipo de características debería tener ese trabajo para encajar con lo anterior dicho? Es decir, es un trabajo más bien de carácter emprendedor. Es un trabajo más bien de carácter de empleado. Es un trabajo en una empresa más bien grande, con muchos empleados. Una multinacional quizás. Es un trabajo más bien en una empresa pequeña. Es un trabajo con un socio. Con horario flexible. Mejor desde casa. Mejor en un centro de trabajo. Mejor de cara al público. Mejor de oficina. Mejor con mucha responsabilidad. Mejor con poca responsabilidad. Que sea de carácter creativo. Que sea más bien estable. Que tenga oportunidad de crecer. Que no. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se te venga a la cabeza. Que encaje con tus prioridades. Que encaje en cómo te gustaría que fuese tu día a día. Y que encaje en cómo te gustaría sentirte. Porque eso es lo más fundamental. Cuando queremos encontrar lo que sería nuestra vocación. Desarrollar nuestro propósito. O encontrar un trabajo ideal. Lo más importante es cómo te gustaría sentirte en él. Y por tanto, cómo debe ser ese trabajo. Es como cuando piensas en una pareja ideal. Si realmente estás pensando en encontrar a alguien. O te gustaría. Aunque no lo estás buscando. Lo mejor sería que pensases qué tipo de relación quieres. Y una vez que sabes qué tipo de relación quieres. Es más probable que encuentres a la persona adecuada. Si ni siquiera sabes qué tipo de relación quieres. Pues te van a aparecer muchas personas. Y pues en algunas van a encajar. Otras no. Y quizás incluso vas a escoger personas que son todo lo contrario a lo que a priori quieres. Seguimos bajando más a lo concreto. ¿Cuáles son esos trabajos que te vienen a la cabeza? ¿Qué cumplen esos requisitos? Ta-ta-ta, 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 o quizás solo hay uno. O quizás necesites un poco más de tiempo para madurar la idea. Porque es algo muy personal, muy de emprendedor. Y bueno, hay una idea ahí, pero tiene que empezar a cuajar. O a lo mejor no. Ya hay cosas que tenías más o menos claras y dices. ¿Ves? Sabía que era esto. O piensas. Nada de lo que se me viene a la cabeza lo hay aquí. Tendría que irme fuera. Y empiezas una nueva vida. Y ahora llega otro punto muy, muy importante. Y es la pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para obtener eso que quieres? Es decir, a lo mejor es un trabajo que requiere muchísima preparación. Imagínate años de carrera. ¿Estás dispuesto? ¿Te apetece? A lo mejor no. Solo necesita un pequeño cursillo. A lo mejor no necesita ningún tipo de preparación. Ya puedes empezar ya. A lo mejor necesita inversión. A lo mejor necesitas cambiar un poco de personalidad. Como te decía, de pasar de ser inseguro a seguro. Simplemente necesitas eso nada más. Céntrate solo en si es absolutamente necesario eso que crees que tienes que hacer. Porque hay muchas cosas que creemos que tenemos que hacer para obtener un trabajo. Y muchas veces no es así. No te limites por lo que se necesita. Piensa más si realmente lo quieres. Y si estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Eso es importante. Si en el momento de que piensas, ¡Ay, sí, quiero esto! Pero solo pensar en lo que tengo que hacer para llegar hasta ahí, ya no me parece tan interesante. Pues entonces es que la motivación no es suficiente. Si no te motiva el camino, es probable que abandones. Por tanto, tienes que encontrar aquello que te motive lo suficiente para que el camino también te resulte motivador e interesante. Todas las preguntas expuestas hasta ahora creo que arrojan muchísima luz y darán muchísimas respuestas a esas dudas acerca de cuál sería tu trabajo ideal. Pero me parece importante señalar dos aspectos fundamentales. El primero es no te limites. Es decir, no dejes que tus experiencias pasadas influyan en las nuevas. Porque si al final has tenido muy malas experiencias, te vas a limitar seguramente. Vas a aspirar pequeño, por decirlo así. Quiero que sueñes en grande. Sé que puede sonar, no sé, un mal consejo quizás para muchas personas. Te dirán, no, sé realista. Aspira a lo que puedas. Es que lo que puedes y no puedes muchas veces depende de lo que creas. Si crees que no puedes, vas a descartar posibilidades que quizás estaban ahí. Entonces yo no te animo a ser necesariamente realista. En el fondo tu mente siempre va a ser realista. Quiero decir, es raro que se te dé por aspirar a algo tremendamente fuera de tu alcance. Porque como expliqué en un vídeo, tus deseos y tú sois la misma cosa. Es decir, si deseas algo es porque en el fondo tú ya sabes que tienes las cualidades para desarrollarlo. O que ahí estaría tu potencial. Tu vocación es algo más que simplemente encontrar un trabajo que te dé dinero, que te dé seguridad. Tu vocación es más bien sentir que creces con lo que haces. Por tanto, si te limitas, no estás creciendo todo lo que podrías. Y el segundo aspecto va un poco de la mano. Si has tenido malas experiencias en los trabajos, crees que has sido abusado en cierto punto, que se han aprovechado de ti o que no has podido desarrollar tu potencial, pasa página. De verdad, pasa página de toda esa basura. Porque es la manera en que podrás crear algo nuevo. Si vives tus nuevas experiencias a través de las viejas, también comenté en un vídeo, estás dejando que lo que los demás han hecho contigo tenga repercusión. Si consigues crear pensamientos nuevos, crear una manera lúcida de pensar, que está trabajando más en lo que quiere que en lo que ya pasó, conseguirás crear realidades nuevas y empezar a vivir de una manera más acorde a tu ser. Y un truco final también para descubrir qué es lo que tienes, qué puedes dar, es preguntarte, sí, qué valores tengo, cuáles son mis cualidades que creo que puedo aportar, que puedo ayudar a otras personas con esto que hago, dónde siento que doy valor al mundo. Y en este caso hay personas que aconsejan que podrías preguntar a tus allegados, por ejemplo, a tus personas de confianza, qué cualidades ven en ti. A mí no me gusta especialmente porque cada persona te va a ver en función de lo que ya has sido. Y yo quiero que vayas más allá. No quiero que te veas como ya has sido o como eres en este momento. Quiero que te veas como quieres ser. Por tanto, a veces es importante salirse de los roles ya existentes y más que dejarse influenciar o aconsejar, simplemente estar un poquito más bien en solitario y navegar. Navegar y descubrir dónde está tu isla. Amigos, en verdad espero que os haya sido útil el vídeo. Si es así, hácedmelo saber en los comentarios. Además, como ya sabéis, ofrezco asesorías personalizadas y tengo un libro. Información que dejaré en la caja de descripción y en el comentario fijado. Y que podéis apoyar a este canal dándole a un me gusta, comentando, compartiendo, suscribiéndoos, por supuesto, o viendo más vídeos en mi canal. Os agradezco muchísimo vuestra compañía y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!